Toda la casa la estamos arreglando, ya tenemos la talavera, ya tenemos las rejas, el mármol, pero a la mujer nada le gusta, a esta rusa no le gusta nada. No, pues a la mujer hay que tratarla como las bestias. ¿Cómo maestro? ¡A puro putazo! A ver, enséñame maestro. ¡Ah sí! ¡A puro putazo! A ver maestro, pues vamos a tirar todo lo que le damos maestro. Dale pues. Dale pues, dale pues, dale pues, dale pues. ¡A la puta, 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 la puta. ¡Ah! ¡Gracias por la rusa! ¡A profesor Mesadis! ¡Profesor Mesadis! ¡No puedo decir nada, no puedo decir nada. ¡Yo me parezco hoy! ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás feliz conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás en México? ¡No! ¡Gvalid! ¡Gvalid! ¡Taja, como duro! ¡Gvalid po-rusque!